Este viernes inició en la capital tlaxcalteca la venta de palmas para el Domingo de Ramos. Erika Benito Molotzin, artífice de Huatlatlauca, Puebla, compartió que desde hace 20 años teje palmas verdes como artesanías. Pero el Domingo de Ramos la demanda incrementa, ya que llega a vender hasta 200 piezas. Depende de los tamaños, depende de la variedad, pero aproximadamente se hace uno hasta, por ejemplo, las más difíciles llega a ser uno en una hora. Hoy la vendemos, mañana sábado y el domingo el mero día, pero mucha gente de poquito en poquito ya está comprando. Margarita Bautista y Aurelia Alvarado comentaron que las palmas verdes son un símbolo de triunfo para los fieles católicos, ya que con ellas recibieron a Jesucristo en Jerusalén. Es una costumbre que tenemos como católicos, el recordar a nuestro Señor Jesucristo la entrada a Jerusalén. Y esas palmas se llevan a bendecir el Domingo de Ramos y las podemos colocar en la puerta de nuestros hogares. Es una tradición y una costumbre que nos han enseñado nuestros papás desde pequeñas, para que hagamos un, como se puede decir, pues conciencia de todo lo que pasó de Cuárez. El precio de cada palma depende de su tamaño y diseño. Y el tiempo de elaboración puede ser de entre media hora a una hora. Al finalizar la Semana Santa, estos símbolos son quemados en las iglesias y las cenizas se guardan. La razón es porque éstas serán utilizadas durante el miércoles de ceniza del siguiente año. Con información de Victoria Flores, Coracit Noticias. Coracit Noticias.